Las previsiones deducibles de las reglas del impacto, en conformidad con estas precisiones, las reglas del choque serán aproximadamente observadas por los cuerpos impactantes. Las previsiones se seguirán, no solamente de una serie de condiciones iniciales, en conjunción con una regla del choque en particular. Será imperativo, por añadidura, considerar unos determinados supuestos auxiliares, distintos de las condiciones antecedentes e iniciales. Entre estos supuestos auxiliares se cuentan las interacciones de los cuerpos impactantes contra cuerpos circundantes, a saber, los sólidos y los fluidos, en los cuales están inmersos los cuerpos concurrentes situados en el entorno ambiente, la irrompibilidad, etc. La heurística negativa del programa cartesiano previene la explicación de los cambios de cantidad de movimiento y de determinación del movimiento de un cuerpo móvil, Con base en un recurso conceptual distinto de la contigüedad. Con arreglo a lo anterior, todo cambio de cantidad de movimiento y de determinación del movimiento son exclusivamente explicables. Por virtud del impacto. Esta prohibición reposa en la contigüedad. Sobre la ontología se funda esta directiva. A saber, todo fenómeno natural debe explicarse en función de la extensión y de sus tres propiedades reales, las cuales son naturalezas simples, como atendamos a lo que el autor escribió en sus Reglas para la Dirección del Ingenio o del Espíritu. Comentario de la Regla número 12, página número 419 del volumen décimo, desde la línea número 6 hasta la línea número 22, en conexión con el tema de las naturalezas simples, El cual es uno de los más interesantes de la epistemología cartesiana. Con arreglo a un sentido epistemológico estricto, el conocimiento entaraña la detección de conexiones absolutamente necesarias en tare naturales a simples, entes como la extensión, como el movimiento, como la figura, El objeto mismo de la intuición, concebida como la representación inquebrantable de un intelecto puro y atento, no es otro que, o bien la naturaleza simple, o bien el nexo inmediato y absolutamente necesario existente entre naturalezas simples. Las naturalezas simples del discurso epistemológico cartesiano, como éste se formuló en las Reglas, lo son según un sentido epistemológico. Dentro del cinturón protector del programa cartesiano se inscribe, entre otras hipótesis auxiliares, el cuarto postulado de Pequeño comentario sobre las hipótesis de los movimientos celestes del astrónomo teórico polaco, Nicolás Copérnico, 1473-1543. El célebre cuarto postulado permite, mediante la formulación de un explanante ad hoc, o sea, para esto, esclarecer el porqué de la no detección de ángulo paraláctico de las estrellas fijas. De otra manera, el porqué de la no observación de un aparente movimiento de las estrellas fijas relativamente al fondo celestial. Si la Tierra describe una trayectoria aparentemente circular en torno del Sol, o bien la describe el vórtice, o sea, el remolino en el cual la Tierra se haya situada, entonces la posición aparente de la estrella fija habría de experimentar una aparente mudanza situacional en relación con los pótaros entesidéreos. Principios de la filosofía, parte tercera, artículo número 20. El cinturón protector comparende, como se ha sugerido, un constructo modélico, en particular, a saber, el torbellino. Una de las limitaciones del modelo vortical es la inexistencia de un análisis matemático de su complejísimo comportamiento dinámico. Las matemáticas cartesianas no hacían posible ese análisis. Newton efectuó el correspondiente análisis matemático del vórtice y estableció fatalmente para el programa cartesiano la incompatibilidad del torbellino y la constancia de los movimientos orbitales de los sólidos planetarios en torno del Sol. Lo hizo en sus Principia Matemática, lo cual es interesante porque Principia es una obra que no se inscribe dentro del programa cartesiano. Sin embargo, transitoriamente, el adversario del programa cartesiano trabajó dentro del programa cartesiano sin que la diversidad de los programas haya imposibilitado la comprensión de los supuestos del programa cartesiano. Otro componente del cinturón protector es la explicación de la dureza de los sólidos, los cuales son duros por virtud de la fuerza del reposo de sus integrantes. La teoría Leibniziana, inscripta dentro del programa cartesiano, reposa sobre una hipótesis alternativa, como lo he referido en la sesión anterior. Por cierto, el explanante cartesiano figura en la parte número 2, artículo número 55. El autor introdujo sus consideraciones cosmológicas a título hipotético. 3.19, o sea, Principia, parte 3, artículo número 19. El modelo astronómico, como lo hice observar el lunes anterior, derivable de la cosmología cartesiana, no elaborado por el autor, es explicativamente equivalente a los de Nicolás Copérnico y Turco Barraoi. Los tres modelos teóricos son subdeterminados por la evidencia observacional. Que sean explicativamente equivalentes se estableció en la parte tercera, artículo número 17. Las hipótesis copernicana y braiana son hipótesis informativamente equivalentes, a propósito de las cuales, reitero, cabe añadir que son empíricamente subdeterminadas por los correlativos insumos observacionales. El modelo ptolemaico, en cambio, fue descartado. No sobrevivió a la competencia. En la parte tercera de sus principias, el autor se refirió explícitamente a la causa eficiente, inmediata y segunda de los movimientos planetarios, tema que afloró en la sesión anterior. Muy bien. La esencia de la cosa extensa es la extensión. Por cierto, compartiré otro texto, más esquemático. El autor francés se representó la extensión como un atributo, o sea, como una propiedad necesaria o como una propiedad esencial. La extensión es, por añadidura, un atributo principal, en esta medida un atributo esencial. Es, en esta medida, la esencia de una substancia, cuando menos una. La substancia de la cual es el atributo principal no es sino el cuerpo. En esta medida, el cuerpo se identifica con la cosa extensa. El atributo, reitero, se identifica con la propiedad necesaria. El atributo es o bien principal o bien no principal. El atributo principal es el esencial. El no principal es la propiedad necesaria. La propiedad esencial puede ser concebida como un conjunto, el cual es un subconjunto relativamente al conjunto de las propiedades necesarias. Y, de cierto, la propiedad necesaria, concebida como un conjunto, no es un subconjunto relativamente a la propiedad esencial concebida como un conjunto. De lo cual se desprende, obviamente, que la propiedad esencial no se identifica con la propiedad necesaria. La cosa extensa es precisamente la substancia de la cual la extensión es el atributo principal. La cosa extensa es el cuerpo. Y, por cierto, desde el punto de vista del cartesianismo, ninguna substancia puede tener n atributos principales. Y, entre paréntesis, he añadido, n es o bien igual a 2 o bien mayor que 2. Desde el punto de vista del autor, este es un tema que aflorará en otra sesión. Ninguna cosa extensa puede ser una cosa pensante. Lo anterior es el núcleo mismo del dualismo cartesiano, en favor del cual, por cierto, pueden aducirse muy interesantes argumentos de carácter modal, el mejor de los cuales, entre los que conozco, es el que ha formulado Alvin Plantinga en su libro de 1974, La naturaleza de la necesidad. Un argumento muy sofisticado y muy interesante. La extensión no puede ser el atributo principal de lo vacío, porque lo vacío nada es, y ningún atributo puede inherir en la nada. O sea, ningún atributo puede ser la propiedad de la nada. Una propiedad de la nada. La nada no posee atributo alguno. Lo vacío nada es, como adoptemos el punto de vista de Descartes, lo vacío desde el punto de vista de Descartes es indiscriminible de la nada, y la nada no puede existir. En esta medida, lo vacío no puede existir. Si queremos reivindicar de alguna manera el concepto de lo vacío, entonces no podremos hacerlo sino de la siguiente manera. Lo que queremos aseverar cuando decimos que el intervalo existente entre alfa y beta es un intervalo vacío, es precisamente lo siguiente. Alfa y beta son mutuamente contiguos. El espacio vacío rectamente entendido se identifica con la distancia nula entre dos magnitudes, o sea, con el intervalo nulo entre dos magnitudes. En favor del plerismo, de la cosa extensa, el filósofo y matemático francés adujo el siguiente argumento, cuya conclusión es, no existe el espacio vacío. El o aquí, aun cuando finjamos lo vacío, podremos representarnos en el espacio una multitud de magnitudes definidas y de figuras susceptibles de intercambiar posiciones con otras figuras, y por ende susceptible de movimiento. Reitero, y por ende, susceptible de movimiento, en conformidad con la definición de movimiento que aflora en la parte segunda de Principia, artículo número 25. Sin embargo, no podemos representarnos clara y precisamente que las magnitudes figuradas X e Y simultáneamente coincidan en un mismo lugar, o sea, Z, porque imposible es la referida concurrencia sin que una parte del espacio sea aniquilada, de lo cual se infiere, según el autor, que todo ente extenso es somático. El presente argumento desdichadamente no es deductivamente válido, a menos de que involucraremos una consideración, mejor aún, una premisa adicional, con arreglo a la cual imposible es que una propiedad sea vehiculada por la nada, y una consideración, mejor aún, una premisa adicional, según la cual la amplitud es una propiedad. Porque no es deductivamente válido, no puede ser, no cuando menos en su estado presente concluyente, y mucho menos sólido, y mucho menos demostrativo. Si todo ente extenso es somático, entonces no existe el espacio vacío. La conclusión es precisamente la afirmación de la inexistencia del espacio vacío, afirmación que figura en principia, segunda parte, decimosexto artículo. La extensión se identifica realmente con la omnitud de los cuerpos, la cual es indefinida. El espacio, en esta medida, el cual no difiere realmente de la extensión, se identifica, realitar, con la omnitud de los cuerpos. Ahora bien, ¿qué es la extensión? El texto de las reglas, inédito hasta el año 1701, respondió a esta pregunta. La extensión se identifica con todo ente que posee longitud, latitud y profundidad. De otra manera, la extensión se identifica con la magnitud tridimensiva. Comentario de la regla número 14. O bien somática o bien espacial. Comentario de la regla número 14. Cuando compuso las reglas, el autor experimentaba alguna reserva a propósito de la identificación de espacio y cosa extensa, en la medida en que por cosa extensa entendamos cosa somática. Si nos representamos con claridad y con precisión, el cuerpo posee extensión. ¿Dónde hay extensión? Entonces, no se formarán dos representaciones mentales distintas, la del cuerpo y la de la extensión, sino exclusivamente la de la somática y por consecuencia amplia. Por parte de la cosa, lo previamente aseverado debe ser entendido de la siguiente manera. El cuerpo es lo extenso. O mejor aún, lo extenso es lo extenso. Lo que parece desprenderse del texto cartesiano es que cuando aseveramos el cuerpo es lo extenso, aseveramos exactamente lo mismo que aseveramos cuando aseveramos lo extenso es lo extenso. De otra manera, la proposición es una y la misma. Lo cual es muy interesante porque Plantinga ha adoptado una posición idéntica en la contemporaneidad. Muy bien. La tangibilidad y la antitipia no pertenecen a la esencia del cuerpo. ¿Qué es la antitipia? La antitipia es la impenetrabilidad. Es aquella propiedad de carácter disposicional por virtud de la cual propiedad el cuerpo en forma espontánea opone o resistencia contra la penetración por parte de otros cuerpos. O bien opone o resistencia contra su desplazamiento por parte de cuando menos otro cuerpo. El vocablo procede del griego. Parece haber sido utilizado dentro de la tradición de Mokaritia. La expresión griega es antitipia. Son propiedades asumidas según el cuarto modo, o sea, propiedades necesarias, lo cual no implica que sean propiedades esenciales. Como el autor lo aseveró explícitamente en esa fastuosa epístola que escribió para su corresponsal platónico inglés Henry Ward, la cual fechó el 5 de febrero de 1649. Esa epístola es un auténtico tratado de filosofía de la naturaleza. No de filosofía natural, de filosofía de la naturaleza. O sea, de reflexión a propósito de los conceptos y a propósito de ciertas proposiciones que se hallan en la base de las teorías físicas. el espacio es indefinido. Esta es una proposición cartesiana adicional la cual hemos considerado el día lunes anterior, de lo cual se desprende que carece de borde o de posterimerías. Idénticamente es homogéneo y es isótropo, de lo cual podemos inferir que es uniforme. Los sistemas verticales por su parte son, disculpen, los sistemas mundanos por su parte son sistemas verticales. Los sistemas mundanos son también indefinidos en multitud. Examinemos lo que se plantea en la nota. En principio, parte número 2, el autor esgrimió una posición antiatomista puntualmente en la parte número 2, artículo número 20 y por añadidura las tesis por enumerar algunas de las cuales han sido enunciadas. La extensión es indefinida, artículo número 21. La materia es homogénea, artículo número 22. No existe una pluralidad de universos, o sea, el universo es único. Y finalmente, a esa le presté singular atención en la sesión anterior, la plurificación de la materia depende con exclusividad del movimiento, de las partes que la componen, artículo número 23. La extensión, como también se estableció el lunes anterior, no es infinita, es indefinida. Epístola del 5 de febrero del año 49 figura en el tomo quinto, la página es 274. La infinitud es una propiedad incomprensible para todo agente pensante finito. la razón formal de la cual expresa la propiedad de la incomprensibilidad. Quintas respuestas, o sea, las respuestas a las quintas objeciones contra las meditaciones de filosofía primera, las escritas por el padre Gacendo, sumamente interesantes, enormes, entraron a formar parte de la disquisición metafísica del padre Gacendo. El tomo es el séptimo, la página es 368. Y por cierto, rescato una anotación del célebre Paul Siueck, un jesuita, en su La teoría cartesiana del vacío implica El panteísmo, el título es una pregunta, un artículo de 1937, el cual forma parte de un homenaje a René Descartes con ocasión del tericentésimo aniversario de la publicación anónima de Discurso del Método y de los tres textos a los cuales Discurso del Método acompaña, a saber, Dióptrica, Meteoros y Geometría, aclaró en ese artículo que aquello que la teoría cartesiana de la extensión excluye como ontológicamente imposible, no es la creación en el tiempo, sino la paulatina, o sea, la operación creadora que confiere parte por parte, esto es, gradualmente, existencia al sistema de los entes naturales. Y, por cierto, ¿qué es la luz desde el punto de vista del autor? La presión de la materia celestial en conformidad con la teoría cartesiana acerca de la luz, la iluminación de un sol central, etc. Adeudo esta precisión a Daniel Garber, quien es un estupendo conocedor de la filosofía cartesiana de la naturaleza. y, por otra parte, de la filosofía natural cartesiana. De otra manera, la iluminación de un sol central, o sea, por parte de un sol central, se sigue de una manera relativamente directa de lo que ulteriormente se denominó la fuerza centrífuga del vórtice, en el cual la esterella está situada. Muy bien. Por cierto, de los principia, las partes tercera y cuarta, o sea, las dos últimas, las de mayor extensión, corresponden, goroso modo, a ocho capítulos del Tartado sobre la Luz, compuesto entre el 29 y el 32, los capítulos octavo guión decimoquinto. Concluso, goroso modo, en vísperas de la retractación galileana del año 33, como lo hizo en el inédito Tartado, póstumamente publicado en el 64, el filósofo natural francés incluyó en su voluminosa suma de filosofía de 1644 una teoría vortical inequívocamente copernicana, o sea, de inspiración copernicana. Esta es una precisión de Garber, sumamente interesante. La voluminosa suma de filosofía del 44 es el texto mismo de los Principia, un libro que el autor concibió como un potencial libro de texto para las academias de los jesuitas, mejor aún, para las escuelas de los jesuitas. Ese proyecto cartesiano no se realizó, las expectativas del autor fueron cruelmente defraudadas. Y por cierto, en algún momento hice alusión a la determinación, hace aproximadamente 15 minutos. ¿Qué es la determinación? Ese es un concepto muy importante dentro de la teoría cartesiana a propósito del movimiento. El autor frecuentemente utilizó el vocablo determinatio en la parte segunda. En conformidad con un célebre historiador contemporáneo de la ciencia, quien alguna vez presidió la Academia Internacional de Historia de la Ciencia, Alan Cabe, la determinación según su sentido cartesiano se identifica con el modo direccional de la fuerza motiva. Es erróneo identificar determinación según su sentido cartesiano y dirección del movimiento. En realidad la determinación es algo más complejo. La naturaleza de la determinación es algo más complejo. Se identifica con la naturaleza misma del modo direccional de la fuerza motiva, o sea, la fuerza de movimiento. Erróneo es también suponer que del universo cartesiano de discurso la fuerza haya sido exhaustivamente excluida. Esa aseveración es cabalmente falsa. René Descartes preservó dentro de su universo de discurso las fuerzas. Al ocuparse de la determinación, Alan Gabby apeló al concepto de la distinción modal menor, o sea, la distinción habitualmente denominada modal. muy muy bien. Por cierto, el título de ese artículo es For Ah, no, disculpen, este artículo es la contribución del autor al Companion de Cambridge acerca de la filosofía de Spinoza. Un artículo espectacular, la ciencia de Spinoza. Un artículo, reitero, espectacular, no tan importante como una de sus contribuciones más relevantes, un artículo publicado hace aproximadamente 40 años, concerniente a la fuerza y a la inercia en el siglo XVII. Un artículo enorme, un artículo de cien páginas. Muy bien. René Descartes, por cierto, se representó mentalmente la fuerza como la presión, o sea, la gravidez, el trabajo como el producto del peso y la altura. Concibió, por cierto, correctamente el trabajo, el cual se identifica con el producto aritmético de la fuerza y la distancia. La cantidad del movimiento se identifica con el producto del volumen y la velocidad y, finalmente, la resistencia del cuerpo quiescente contra el movimiento. O sea, cuatro acepciones de fuerza. La primera es aquella según la cual la fuerza es la presión, o sea, la gravidez. En segundo lugar, aquella acepción según la cual la fuerza se identifica con el trabajo, como por el trabajo entendamos el producto del peso y la altura. Según la tercera acepción, se identifica con la cantidad del movimiento, la cual viene determinada por el producto del volumen y la velocidad, y finalmente, en conformidad con la corta, la fuerza se identifica con la resistencia del cuerpo que reposa, o sea, el cuerpo que siente contra el movimiento. Le adeudo esta preciosa precisión al célebre Paul Mouy, un historiador francés de la ciencia, muy célebre hace aproximadamente 80 años. Paul Mouy. Hace en realidad 86 años. La fuente que he consultado es un libro muy importante editado por él en aquel momento. Por cierto, el autor francés René Descartes en esa elegantísima epístola escrita en lengua latina fechada el 5 de febrero del año 49, paréntesis, su epistolario es enorme y de una valía extraordinaria, uno de los epistolarios más importantes que el siglo XVII haya legado a la posteridad. El autor solía redactar sus epístolas en día jueves, disponía del jueves para la composición de sus epístolas, algunas de las cuales, reitero por enésima ocasión en esta asignatura, son auténticos artículos de revista especializadas. O sea, si en aquella época hubiese habido revistas especializadas, entonces algunas de esas epístolas habrían debido ser acogidas por alguna de esas revistas. Las revistas especializadas comenzaron de alguna manera a concaretarse en la segunda mitad del siglo XVII, en realidad en las posterimerías del siglo XVII. Pensemos en Acta Eruditorum, fundada por Leibniz, Acta Eruditorum, las actas de los eruditos. Algunas de las epístolas cartesianas son auténticos, tartados. Una de ellas es, por cierto, una epístola consagrada a la naturaleza del trabajo, a un examen pormenorizado de carácter físico-matemático respecto de la naturaleza del trabajo. Físicamente concebido. Pensemos en el epistolario con la princesa Palatina, Isabel de Bohemia, hija del depuesto, elector palatino, el rey de un invierno, Federico V de Bohemia. Alguna vez elector del palatinado, depuesto por el emperador. Ese epistolario es de un valor extraordinario, contiene epístolas matemáticas de suma importancia. Por cierto, cuando se leen esas epístolas, se comprende la admiración ciclópea que solía suscitar descartes entre sus contemporáneos. Se entiende a cabalidad la admiración que solía suscitar. Era definitivamente un maestro a propósito de una pluralidad de tecnicismos matemáticos. Sin embargo, lo grueso del epistolario concierne a la moral, como por moral entendamos la filosofía moral. La filosofía moral cartesiana se concretó por conducto de ese epistolario. Ese epistolario fue para el autor sumamente estimulante. La princesa palatina era de una cultura exquisita y de una enorme inteligencia. Una mujer erudita que habría podido fulgurar, habría podido descollar, como sus circunstancias hubiesen sido otras, fue una persona muy atormentada por la ruina política de su casa, la casa del autor elector palatino, sumamente atormentada, también enfermiza, etcétera, etcétera. Mi impresión es que habría podido ser una de las figuras intelectualmente más descollantes de la primera mitad del siglo XVII. En efecto, hubo otra mujer erudita natural de los Países Bajos, la princesa palatina era en principio una alemana, residente sin embargo en los Países Bajos, hermana de Karl Ludwig, el elector del palatinado, que invitó a Spinoza a ocupar la cátedra de Metafísica de la Universidad de Heidelberg. A lo cual, por cierto, se hace alusión en la ilustración radical, de una manera muy pormenorizada. Aludo al volumen que les he recomendado. Decía que hubo otra mujer erudita la cual solía escuchar con embeleso a René Descartes. Su nombre era Ana María Van Schurman. Muy bien. Entonces, en esa epístola, la cual he de confesarme en belleza, del 5 de febrero de 1649, la cual figura dentro del tomo quinto del epistolario, una epístola larga y compleja, con la cual respondió a la de diciembre del año anterior, escrita por ese platónico, al cual he aludido en más de una ocasión, Henry Boer, nacido en el año 14, muerto en el año 87, quien fue precisamente en algún momento un filo cartesiano, no precisamente un cartesiano, mas sí un pensador simpatizante con el cartesianismo, el cual sin embargo experimentó una metamorfosis y se transformó en un adversario a ultranza del cartesianismo, en un enemigo ideológico de Rene Descartes, del cartesianismo. De este tema se ha ocupado Alan Gabby en otro memorable artículo intitulado Filosofía Cartesiana Triumafata, o sea, la filosofía cartesiana develada, mejor aún, derrotada. Un examen de esa evolución del autor platónico inglés en el transcurso de aproximadamente 25 años, o sea, desde 1646 hasta 1671. En el año 71 publicó su Enquiridium Metaphisicum, una obra enorme, la más importante del autor platónico, una obra acentuadamente anticartesiana. Se hizo célebre en su época, habida cuenta de su competencia para el cultivo de la metafísica, habida cuenta de su quehacer teológico apologético, habida cuenta de su aptitud para la exégesis bíblica, él curiosamente trabajó con un muy joven Isaac Newton en conexión con el libro del Apocalipsis atribuido al apóstol Juan, un libro apocalíptico y cristiano intitulado precisamente Revelación o Apocalipsis. Newton era muy afecto al estudio de los textos apocalípticos, por ejemplo, el texto atribuido al profeta Daniel, escrito en torno del año 164 de la Edad Antigua, pues juntos estudiaron el libro del Apocalipsis. Newton era en esa época una persona altamente melancólica, enormemente melancólica. Ese Newton fue un Newton anterior al de la composición de Principia Matemática. Y también se hizo célebre porque incursionó con desdicha, por cierto, no con fortuna, en la filosofía natural, lo cual es comprensible, no tenía una sólida formación matemática. Y entonces, para explicar una pluralidad de fenómenos que, según los cartesianos, pueden explicarse mecánicamente, apeló a un peculiar ente denominado Principio Hilarquico, el cual es una especie de naturaleza plástica, o sea, una naturaleza que no es corpórea y que, sin embargo, no se haya plenamente desvinculada de lo corpóreo. Una naturaleza que, según el autor, es explicativa de fenómenos como los fenómenos eléctricos, como los fenómenos magnéticos, como los fenómenos gravitatorios. El principio hilárquico, el cual es algo así como un espíritu, un espíritu no desvinculado de lo material. Un concepto similar afloró en la obra de Ralph Codworth, el más importante de los platónicos cantabrigienses de la época, cuyo libro más importante, el cual es sobrecogedor porque es una mole gigantesca de 899 páginas, menos 25, porque el editor cometió un error y parece haber un faltante de 25 páginas, decía, en ese libro teorizó acerca de las naturalezas plásticas, las cuales se asemejan, según su concepto, al principio hilárquico. Esa es una de las porciones más importantes de ese libro enorme intitulado El verdadero sistema intelectual del universo, publicado en 1678. Si bien es cierto que habría podido editarse con antelación, supongo que el retardo obedeció a las dificultades asociadas a su edición. Es una obra pletórica de textos en lengua griega, editar aquello debe de haber sido enormemente demandante para para el editor. Muy bien, un libro gigantesco que habría debido ser el primer tomo de una obra sencillamente inacabable constituida por cinco tomos. El autor solamente escribió el primer tomo. Muy bien. Entonces, en esa epístola aseveró René Descartes que Dios no es extenso. Una tesis que, en cambio, Henry Moore afirmó, Dios es extenso. Lo que acontece es que la extensión es de dos especies, una de las cuales es una extensión de carácter asomático. La extensión que cumple a Dios es la extensión de carácter asomático. Ahora, esa extensión asomática es una extensión dimensiva, o sea, una extensión con tres dimensiones. Es dimensiva porque es una extensión con tres dimensiones. Dios, entonces, es un ente tridimensionalmente extenso. Un ente que, sin embargo, no es corpóreo. Y, por cierto, se persona en el espacio como de alguna manera lo hacen los cuerpos, en el sentido de que Dios no se persona según la totalidad de su substancia en cada una de las regiones del espacio. El autor consideró que esa aseveración, la cual preexiste en las eneadas de Plotino del del helicópolis, a la cual posición denominó olemerismo, es una posición irracional. Dios no se persona según la totalidad de su substancia o de su entidad en cada una de las regiones del espacio. Esa es una tesis muy interesante que habría horrorizado a Tomás Aquino y que habría horrorizado a Giordano Bruno. Por cierto, reitero algo que introduje muy precipitadamente, el autor platónico denominó a esa tesis según la cual Dios, según la totalidad de su substancia, se persona en cada una de las regiones del espacio o lenmerismo, con h inicial, o lenmerismo. Según el autor, esa es una posición irracional. Y reitero algo que también he mencionado, la sostuvo a propósito del alma en conexión con el cuerpo Plotino de Licopolis en sus eneadas. Y la sostuvo Sordano Bruno en relación con el alma del mundo en una pluralidad de lugares. El capítulo en el cual denunció la irracionalidad del o lenmerismo es el número veintisiete del Enquiridium Metaphysicum. Muy bien. Adversola tesis moreana, o sea, de moro o de mur, de que Dios es según un estricto sentido espacial, no según un sentido derivativo o translaticio, según un sentido estricto espacial. Esa tesis según Remed Descartes no es una tesis de recibo. Veinticinco años más tarde, Henry Moore, el cual se transformó entretanto en el campeón del antinulivismo, o sea, la tesis según la cual la mente carece de lugar. Esa tesis fue bautizada por el autor, quien era muy afecto a acuñar neologismos, antinulivismo, no, disculpen, ¿por qué antinulivismo? No, 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 estoy equivocado, nulivismo, no sé por qué introduje anti, nulivismo, nulivismo, la tesis según la cual lo mental carece de lugar. Según el autor platónico inglés, si lo mental carece de lugar, entonces lo mental no existe. Habida cuenta de que ocupar un lugar es una condición necesaria para la existencia, para la posesión de existencia. en esta medida aquello que carece de lugar no puede existir, en forma tal que lo que los cartesianos, quienes son unos hipócritas, establecen en realidad, es que la mente no existe. Peor aún, cuando aseveran que Dios carece de lugar, aquello que establecen tácitamente es que Dios no existe. O sea, son cariptoateos, ateos ocultos, ateos embosados, ateos rebosados. Entonces, me autocorrijo, la expresión es nulivismo. Y, por cierto, a pesar de que era un platónico, se desembarazó de un concepto que de alguna manera se elaboró dentro de la tradición. tradición neoplatónica. Ahora, veamos, esta es una, esta es una, ¿cómo lo planteo? Y aquí algo interesante, porque he aludido al platonismo de estos autores. Sin embargo, el platonismo de alguna manera inclina al abandono del mundo como acontece en, por ejemplo, la Gnosis, la cual es una orientación cimentada sobre una exégesis respecto de las escrituras, el motor de la cual exégesis es la alegorización platonizante. decía, decía entonces que si adoptamos el platonismo, entonces, como seamos coherentes, entonces, habremos de alguna manera de desdeñar lo mundano. Y ese desdén no es un desdén que figure en las obras de estos autores. Tampoco, por cierto, en la obra de Plotino de Licópolis. En este concreto respecto, el neoplatonismo no puede ser identificado con el platonismo, habida cuenta de que el neoplatonismo de ninguna manera inclina a adoptar una disposición mental desdeñosa relativamente al mundo sensible, al mundo experimentable. En esta medida, es quizás preferible denominar a estos autores autores neoplatónicos. Muy bien. Autores neoplatónicos. Uno de ellos, por lo menos, no preservó la totalidad del legado neoplatónico, en el sentido de que repudió la tesis olenmerista. que, como lo he acelerado en más de una ocasión, parece preexistir en las enéadas de Plotino de Licópolis. Cuarta de las enéadas de Plotino de Licópolis, tratado primero, capítulo segundo. Muy bien. ¿Y cuál es el argumento cartesiano de la epístola del 5 de febrero del 49? El siguiente, la extensión rectamente representada, o sea, clara y distintamente representada, es un ente imaginable, o bien de razón, o bien real, relativamente al cual pueden representarse sin contradicción en lo atribuido, o bien magnitudes determinadas, o bien configuraciones, entre las cuales media una distinción. el autor hizo referencia a la pluralidad de las partes fuera de las partes. Pueden ser imaginativamente diferenciadas, y la imaginación puede representarse, sin contradicción en lo predicado, el mutuo intercambio de las posiciones por parte de aquellas. No estará imaginación, sin embargo, no puede fingir un episodio similar a propósito de Dios. En esta medida, Dios no es imaginable. Sin embargo, todo lo extenso es en principio imaginable. Si Dios no es imaginable, entonces Dios no es extenso. Conclusión, Dios no es extenso. Y por cierto, añadiré lo siguiente, lo cual es de inspiración cartesiana, los entes angélicos tampoco son extensos. Imposible es que exista cuando menos un ente no extenso, el cual sea colocativo. Y a continuación, el desarrollo, pero no me ocuparé de él, porque sería un genuino fastidio para ustedes. Dios y los entes angélicos se establece, no son colocativos. Y a continuación, una sinopsis, pero nos hemos ocupado de la mayoría de los temas, en forma tal que no creo prudente regresar a esto, a menos de que sea utilizado como una ocasión de reafirmación de lo asimilado, que es la antitipia, la impenetrabilidad. El espacio es, o bien la magnitud tridimensiva y por añadidura, no antitípica, el cuerpo, la magnitud tridimensiva y antitípica. El espacio es homogéneo, el espacio es isótorpo, de lo cual podemos desprender la uniformidad del espacio, el espacio es penetrable, es infinito, carece de límite, carece de posterimería o de borde, es una magnitud continua, las regiones del espacio son mutuamente inseparables, la materia primera es la potencia pasiva primigenia, pero este no es un elemento cartesiano, entonces me detengo aquí y lo utilizaré cuando debamos ocuparnos de la filosofía leibniziana de la naturaleza, la cual aflora a inmediata continuación. Hasta aquí este pequeño texto mediante el cual es sistematizado algunos elementos que son importantes desde el punto de vista del temario de la presente lección. Y a continuación transitemos hacia lo prometido como se atienda al programa, a saber la filosofía natural cartesiana más específicamente considerada, de una manera más pormenorizada. Y el tratamiento es un tratamiento inspirado por la parte segunda de una obra spinoceana, la obra que conoció el elector palatino, Karl Ludwig, la cual, por cierto, lo impresionó enormemente. El elector era un consumado latinista y, por añadidura, erudito cuando escuchó la lectura de algunos pasajes del texto spinoceano, se sintió sumamente impresionado y entonces sugirió invitar a Spinoza a ocupar la cátedra de Metafísica de la Universidad de Heidelberg. Como lo sabemos, Spinoza rehusó porque la epístola mediante la cual se lo invitó contenía algo así como una amenaza velada de la cual obviamente el autor neerlandés se percató con prontitud y respondió con alguna variedad de ironía. Posteriormente, las gentes del palatinado aseveraron que se habían equivocado al invitarlo porque Spinoza los había engañado en el sentido de que fingió ser un cartesiano no siendo en pero un cartesiano sino antes bien un anticartesiano. Pero como les parezca, detengámonos durante cinco minutos. detengámonos durante muy bien. Disculpen la interrupción, sin embargo, creo que es importante que nos detengamos durante algunos minutos para que la sesión no sea muy grabosa para ustedes. Perfecto. Continuemos. Muy bien, he aquí una constelación de supuestos, algunos de los cuales conocemos, por ejemplo, la definición de la extensión teridimensiva, la de la substancia, la del átomo, parte indivisible por naturaleza de la materia, la de lo indefinido, la de lo vacío, la amplitud desprovista de substancia corpórea, el espacio se identifica por la la de lo tridimensiva, o sea, el espacio se identifica todo, la de lo perfecto. Lo potencialmente segmentable es todo aquello que según el pensamiento admite segmentación, el movimiento local, como se ha establecido en el artículo número 25 de la parte número 2, es la translación de una parte de la materia desde la vecindad de los cuerpos que son contiguos con esa parte de la materia y que se consideran bajo la relación del reposo hasta otra vecindad de cuerpos. y finalmente la definición del círculo de los cuerpos movidos, esto es, el conjunto de cuerpos que se desplazan mutuamente en forma tal que si supusiésemos a los cuerpos C1, C2, C3, C8 en movimiento, entonces habríamos de reconocer que si en T1, o sea, el tiempo T1, el cuerpo C1 se sitúa en el lugar L1, entonces en T9 el cuerpo C1 se sitúa en el lugar L1. Algunas de las nociones comunes, o sea, los axiomas figuran a inmediata continuación, la nada no es titular, de propiedad alguna. Por otra parte, si B puede ser suprimido por A sin que A experimente detenimiento, entonces B no constituye la esencia de A. La dureza no se expresa clara y distintamente más que perdón, la dureza no expresa clara y distintamente más que el hecho de que las partes componentes de un cierto cuerpo oponen resistencia contra el movimiento de los miembros de quien actúa sobre A. Disculpen. muy bien. muy bien, en cuarto lugar, el cuarto axioma o noción común, Si dos partes de la materia convergen en T sub 1, ya sea que se congreguen, ya sea que se repelan, entonces no ocuparán un espacio ni mayor ni menor que el ocupado por ellas en T sub 1. En quinto lugar, la parte de la materia, ya sea que ceda, ya sea que resista contra la presión ejercida desde fuera, no se despoja de su naturaleza corpórea. En sexto lugar, los modos de la amplitud, como por ejemplo la figura, el movimiento y el reposo, no pueden concedirse independientemente de la amplitud. En esta medida, no son lógicamente independientes de la amplitud. En séptimo lugar, más allá de las cualidades que pueden ser aprehendidas sensorialmente, nada permanece en el cuerpo conocido, sino la amplitud tridimensional y sus propiedades. En octavo lugar, si A y B son dos espacios numéricamente distintos, entonces es imposible que alternativamente A sea mayor que B. En noveno lugar, toda extensión es en principio segmentable, cuando menos según el orden del pensamiento. En décimo lugar, ningún borde de la extensión puede ser concebido clara y distintamente, o sea, sin arbitrariedad. En un décimo lugar, si la materia es múltiple y algunas de sus partes no son inmediatamente contiguas, entonces cada una de ellas está comprendida necesariamente bajo términos más allá de los cuales no existe materia. En duodécimo lugar, los muy pequeños cuerpos ceden con facilidad ante el impulso de los miembros del sujeto sentiente. En décimo tercer lugar, ningún espacio penetra a otro. En décimo cuarto lugar, si existen dos conductos cilíndricos, A y B, la longitud de los cuales es idéntica y el diámetro de A es igual a dos veces el de B, entonces la materia que se desplaza por conducto de B, tiene una velocidad, la cual es igual a dos veces la velocidad de la materia que circula por conducto de A. El décimo quinto contiene dos formulaciones distintas. Si tanto A cuanto B convienen con C, entonces A y B convienen mutuamente. 15.2. Si tanto A cuanto B son iguales a dos C, entonces lo restante, lo cual figura en la pantalla. 16.3. Esta es obviamente la versión cartesiana de una de las nociones comunes de los elementos de Euclides de Alejandría. 17. Cosas iguales a una tercera son mutuamente iguales. 18. En decimo sexto lugar, toda materia que diversamente se mueve cuenta con una multitud de partes. 18. Cosas iguales a una tercera son mutuamente iguales. 18. Cosas iguales a una tercera son mutuamente iguales. Si tanto A cuanto B son iguales a 2C, entonces A es igual a B. De otra manera, si A es igual a 2C y B es igual a 2C, entonces A es igual a B. Número 17. La línea de menor extensión existente entre dos puntos cualesquiera es la recta. Número 18. Si el cuerpo A se desplaza hacia B, situado a su derecha, y es repelido según un sentido exactamente contrapuesto al anterior, entonces A se desplazará a inmediata continuación en dirección de C, situado a su izquierda. Número 19. Todos los cuerpos que tienen modos contrarios y concurren son o ambos compelidos a experimentar algún cambio o cuando menos uno de los dos. En vigésimo lugar, toda variación de alguna cosa procede de una fuerza mayor. Limitémonos a lo anterior porque de lo contrario esta enumeración será muy fastidiosa. Los postulados son solamente dos. Reflexionar a propósito de las propias percepciones. He aquí postulado según su sentido claviano. Peticiones para el lector, para el enunciatario. El sentido desarrollado por el matemático alemán Christoph Klavius. Reflexionar a propósito de las propias percepciones con el propósito de habituarse, o sea, de acostumbrarse a diferenciar lo claro de lo oscuro. Y un servidor ha añadido lo distinto de lo confuso. En segundo lugar, la fuerza de movimiento y la fuerza de resistencia contra el movimiento son magnitudes intensivas mutuamente conmensurables. Entonces, solamente el primero es un postulado según su sentido claviano. Por cierto, este es un postulado que un servidor introdujo en una especie de reconstrucción racional a vida cuenta del argumento por enunciar ulteriormente en favor de la proposición número 25, es decir, la segunda regla cartesiana del impacto. Y a continuación, las proposiciones. Obviamente no las iteraré en su totalidad porque entonces la sesión sería insoportable. Muy bien. Se transformaría en una sesión insoportable. Muy bien. Lema número uno. Si existe extensión, entonces necesariamente existe una substancia. No reproduciré los argumentos. Porque, reitero, la sesión se transformaría en una sesión insoportable. Lema número dos. Toda condensación y toda rarefacción, dos operaciones de las cuales el autor se ocupó profusamente, son claras y distintamente concebibles, aun cuando no se admita que los cuerpos que han experimentado la rarefacción, es decir, los cuerpos rarefactos, ocupen espacios mayores que los cuerpos condensados. Proposición número uno. Aún cuando toda cualidad sensible del cuerpo A fuere suprimida, la esencia del cuerpo preservará su existencia. Número dos. La esencia del cuerpo consiste exclusivamente en la extensión. Proposición número tres. Que el espacio vacío exista es imposible. Por cierto, el escolio de la proposición número dos es muy interesante. Lo reproduciré. Aun cuando Dios exista por doquier, Dios no es un ente somático. La divina ubicuidad, es decir, la divina omnipresencia, se funda sobre la divina omnipotencia y sobre el divino concurso ordinario mediante el cual preserva en su ser a cada una de sus criaturas. Esta es una tesis que él se faradí en sus partes primera y segunda de los principios de la filosofía de René Descartes. Parte número dos. Proposición número dos. Escolio. Enunció explícitamente. Proposición número cuatro. Si un cuerpo X y un cuerpo Z se corresponden biunívocamente, entonces uno y el mismo espacio no puede contener en tiempos distintos mayores y menores cantidades de materia. El corolario de la proposición número cuatro es el siguiente. Si los cuerpos Z e Y ocupan un espacio Z con el cual se corresponden biunívocamente, entonces X e Y poseen la misma cantidad de materia. El argumento aducido en favor de este corolario es un argumento apagógico, o sea, una reducción a lo imposible. Proposición número cinco, la cual es muy importante desde el punto de vista de la filosofía natural cartesiana, los átomos no existen. El argumento aducido en favor de esta proposición, la cual es antiatomista, contempla como premisa quinta el principio cartesiano de la distinción real. El principio aludido es una noción común de la ontología cartesiana. Proposición 6.1, la materia es indefinidamente extensa. Proposición número 6.2, esa es una proposición que afloró en la sesión anterior con ocasión de los comentarios de alguno de los estudiantes. Las materias de los cielos y de la tierra son esencialmente una y la misma materia. Proposición número 7. Si un cuerpo X penetra en T1 en el lugar L1 de otro cuerpo, Z cuerpo desplazado, entonces en T1, Z penetra en L2. Y no es el caso de que L1 y L2 se identifiquen. Número 8. Si el cuerpo X, el cual había ocupado con antelación L1, penetra en T1 en el lugar L2, entonces en T1, no, he leído mal, otra vez. Si el cuerpo X, el cual había ocupado con antelación L1, penetra en T1 en el lugar L2, en T1, un cuerpo Z distinto de X, penetra en L1. Y X y Z son cuerpos tangentes, con mutualidad. El corolario de la proposición octava es mucho más inteligible para el lector profano. Con ocasión de todo movimiento, un íntegro círculo de cuerpos simultáneamente se mueve. Proposición número 9. Si existe un canal circular, denominémoslo C, cuya latitud es variable, y la latitud máxima, o sea, Lm mayúscula, de C, es igual a cuatro veces la latitud mínima, Lm minúscula, de C. Y existe en C un líquido, denominémoslo X, en movimiento, entonces la velocidad de X es en L sub M minúscula, igual a cuatro veces la velocidad de X en L sub M mayúscula. Lema número 1. Si existen dos círculos homocéntricos X e Y, entonces el espacio existente entre ambas periferias, puntualmente ambas circunferencias, es invariablemente igual. Reitero, si los círculos X e Y son homocéntricos, entonces el espacio existente entre ambas circunferencias es invariablemente igual. En cambio, si existen dos círculos no homocéntricos X e Y y el círculo X se inscribe en Y, entonces el espacio existente entre ambas circunferencias es invariablemente desigual. Proposición número 10. El cuerpo fluido, denominémoslo X, que se desplaza dentro de C, ejemplifica una infinidad de grados de velocidad. Un décima proposición, la materia de un cuerpo fluido, denominémosla X, en movimiento, está actualmente dividida en un conjunto infinito de corpúsculos. Oiga mencionar que esos corpúsculos difieren de los átomos, según la tradición del atomismo doctrinario. Por ejemplo, el atomismo democríteo. Escolio de la proposición número 11. La causalidad respecto del movimiento es doble, a saber, la genérica y la específica. La causalidad del primer tipo recae exclusivamente en la causa primera. La causalidad del segundo tipo es ejemplificada por la indefinida pluralidad de los corpúsculos, los cuales posibilitan, mediante el impacto, que un alfa, previamente en estado de reposo, comience a moverse, o sea, adquiera el movimiento. La proposición número 12 es aquella según la cual Dios es la causa principal de todo movimiento. El corolario número 1 de que Dios sea la causa preservante de todo movimiento es que Dios sea el creador de todo movimiento. El corolario número 2 de que Dios sea la causa preservante de todo movimiento es que Dios sea la causa principal de todo movimiento. Una proposición que, sin embargo, derive deductivamente con independencia. Número 13. Dios preserva en el ser de estas idénticas cantidades de movimiento y de reposo que las cantidades concariadas con el universo. La cantidad del movimiento es en el universo, por cierto, una cantidad invariante. Corolario de la proposición número 13. El movimiento, el cual es un modo de la cosa extensa, ejemplifica constante e invariantemente una y la misma cantidad. O sea, lo que acabo de acelerar. Proposición número 14. Cada cosa, en la medida en que es simple y por lo tanto indivisa y en que se considera en sí misma, o sea, quantum in sees, esta es, por cierto, una expresión que se utiliza cuatro veces en derrerum natura de Tito Lucario Caro, presumiblemente René Descartes la derivó o bien directamente o bien indirectamente a partir de derrerum natura. De ninguna manera lo asevero categóricamente, enuncia solamente una conjetura, la cual parece plausible, por lo menos desde el punto de vista del historiador de las ideas. permanece indefinida y sempiternamente, o sea, en principio, en el mismo estado, semper y neodem statu terseuerat. El corolario de la proposición número 14 establece que todo cuerpo que esté en movimiento permanecerá indefinidamente en su estado dinámico, a menos de que impedimentos, por definición exteriores, causen el retardo o el incremento del movimiento. Esta es precisamente la ley del movimiento enunciada en el artículo número 37 de la parte número 2 de Principia. Proposición número 15 Todo cuerpo movido propende de suyo a proseguir su movimiento rectilíneamente, no según una línea urba, o sea, no curvilíneamente, como lo supuso el estajirita a propósito de los movimientos sidéreos, esto es, los movimientos de las estrellas y los movimientos de los planetas. Nota bene, o sea, un comentario. En el cuerpo de esta demostración, el sefaradí recurrió también al empleo de la expresión verbal procareo, que no fue utilizada por René Descartes, lo cual es muy interesante. Corolario de la proposición número 15. Por cierto, de esto se ha ocupado magistralmente, es decir, de este empleo de procareo, se ocupó magistralmente un griego residente en Francia, Yanis Parilorenazos, quien escribió un libro admirable acerca de los espinocianos. Un libro publicado hace más de 20 años, Yanis Parilorenazos, un importante espinociista griego, quien se formó en Francia como numerosísimos griegos. Y como, me permito añadir entre paréntesis, numerosísimos rumanos. Corolario de la proposición número 15. La causa de todo movimiento curvilíneo de un cuerpo A es la fuerza existente, en cuanto menos un cuerpo exterior B, el cual es en principio distinto de A. El producto lógico de las proposiciones número 14 y 15 arroja como proposición resultante o bien el principio de inercia o bien una estupenda aproximación al principio de inercia cuya formulación definitiva es la que se concretó en principio matemática de Isaac Newton. Esa es la formulación paradigmática del principio. Lo que me permito aseverar es que la formulación cartesiana es una estupenda aproximación a la formulación newtoniana. mucho mejor que la de Galileo Galilei en la célebre epístola del 14 de agosto de 1612. Una de las epístolas a propósito de las manchas solares, la cual contiene una formulación espléndida del principio de inercia, sin embargo, no es comparable en excelencia con la formulación cartesiana. Una expresión menos bárbara, es inferior en excelencia a la formulación cartesiana, porque la formulación galileana, como muy bien es sabido, no desvinculó plenamente a la inercia de la apelación al círculo, mejor aún, de la apelación a la circunferencia. Una formulación interesante del principio, no desacertada, antes bien virtuosa, es la de Thomas Hobbes en su Leviatán, hacia el comienzo del enorme Leviatán. Y una formulación magnífica es la del sefardí, tanto en este texto cuanto en su ética, parte segunda. El sefardí era un magnífico conocedor de las tesis cartesianas y de los filosofemas cartesianos. En algún momento fue tenido por uno de los más prominentes cartesianos europeos, precisamente en la época en la cual el autor recibió la invitación a ocupar la cátedra de Metafísica de la Universidad de Heidelberg, o por usar de la versión de los calvinistas, de Heidelberg, en el momento en el cual los engañó, asumiendo la apariencia de un cartesiano, cuando en realidad era un anticartesiano. Olvidé mencionar hace algunos minutos que los funcionarios de la Universidad de Heidelberg eran protestantes de variedad calvinista, no de variedad luterana. Los luteranos y los calvinistas no tenían relaciones cordiales. Por cierto, otro calvinista célebre fue el elector de Brandenburg, o por lo menos uno de los electores de Brandenburg, a pesar de que la mayoría de los habitantes del electorado, era de confesión luterana. Ese fue uno de los federicos guillermos, quizás el primero, en este momento no puedo garantizarlo. Rusia se transformó en una monarquía en 1700 o en 1701. Era previamente un electorado, el electorado de Brandenburg, cuyo gobernante era calvinista, no era luterano. En la ética, ordine geométrico de Monstrata, el principio de inercia se cimienta argumentativamente sobre el lema tercero de la parte segunda, del cual es un corolario. Lo menciono en este momento porque no tendremos la oportunidad de ocuparnos de la filosofía natural spinoceana. El lema tercero por su parte se funda parcialmente sobre la proposición número 28 de la parte primera, la cual es una de las tres proposiciones mediante las cuales el sefardí proporcionó una expresión clara y distinta al determinismo, del cual fue un campeón, como probablemente lo saben, un campeón del determinismo, un determinismo muy interesante, habida cuenta de que ese determinismo es un determinismo causalista. Por cierto, el lema número uno de la parte número dos de ética figura a continuación, los cuerpos por razón del movimiento y del reposo, de la velocidad y de la tardanza y no por razón de la substancia se distinguen mutuamente. Esa es una tesis spinoceana, no por razón de la substancia, antes bien, o por razón del movimiento y del reposo o por razón de la velocidad y de la tardanza, o sea, la lentitud. Proposición número 16, todo cuerpo en movimiento circunferencial continuamente, o sea, continuo, no, me equivoqué, en movimiento circunferencial continuamente, o sea, en todo momento, está determinado a continuar en estado de movimiento sobre la tangente a su circunferencia. Esta es, obviamente, la ley enunciada en el artículo número 39 de la parte número 2 de Perinquipia. El Sefardí también remarcó que la proposición número 16 es patente en consideración de las proposiciones número 18 y número 19 del libro tercero de los elementos de Euclides de Alejandría. Esta es una observación específicamente spinociana. Proposición número 17, todo cuerpo, denominémoslo X, en movimiento circunferencial se esfuerza por distanciarse del centro del círculo descripto por X. El argumento en favor de esta proposición es apagógico. Proposición número 18, la cual enuncia una tesis que figura en el artículo número 40 de la parte número 2 de Perinquipia. El principio de la conservación del movimiento. Si el cuerpo X se desplaza en dirección de Z, también un cuerpo, colisiona contra Z, y finalmente, la colisión no causa movimiento alguno en Z, entonces, X preserva íntegramente su cantidad de movimiento. El argumento en favor de este principio también es apagógico. Proposición número 19, considerado en sí mismo, todo movimiento local difiere de la determinación en conformidad con una cierta dirección. Observación, el autor apeló al argumentar en favor de 19 al axioma número 2. Por cierto, un corolario muy importante es el de la proposición número 19, en cuanto que tal ningún movimiento es contrario a otro movimiento. Esta es una tesis acentuadamente anti-aristotélica. Según el aristotelismo, el movimiento ascendente es contrario al movimiento descendente. El movimiento hacia la derecha es contrario hacia es contrario al movimiento hacia la izquierda. El movimiento hacia delante es contrario al movimiento hacia atrás. Según René Descartes, ningún movimiento es por naturaleza contrario a otro movimiento. Proposición número 20. Si X colisiona contra Z y Z adquiere movimiento, entonces Z adquiere tanta cantidad de movimiento, cuánta cantidad de movimiento X pierde. Una nota a propósito de 20 es que estamos en presencia de un juego de suma cero. Proposición número 21. Si el cuerpo X es igual a 2Z y la velocidad de X es igual a la velocidad de Z, entonces la cantidad de movimiento C sub m minúscula de X es igual a dos veces la cantidad de movimiento de Z. Corolario de 21. El movimiento y la velocidad difieren. Nota viene. El autor invocó como premisa la proposición número 14 de la parte número 2 de las partes primera y segunda de los principios de la filosofía de René Descartes. Una proposición que le permitió aseverar que X sub 1 y X sub 2 tienen fuerza para permanecer en su estado por razón de lo cual las fuerzas de cada uno son iguales. Ambas se suman entonces la fuerza resultante será el duplo de cada una de ellas. Esa fuerza doble es la de X. Ahora bien, si X es igual a Z, esta es la proposición número 22, y la velocidad de X es igual a dos veces la de Z, entonces la cantidad de movimiento de X es igual a dos veces la de Z. Escolio de la proposición número 22, la fuerza de movimiento de los cuerpos móviles y la cantidad de movimiento de estos son una y la misma magnitud. Idénticamente existen los cuerpos que reposan una fuerza de resistencia contra el movimiento, es decir, contra el cambio de estado desde el reposo hasta el movimiento. La correlativa magnitud intensiva es la de la cantidad de reposo. Corolario número uno de 22, cuanto más lentamente se mueva X, tanto más participa X del reposo. Corolario número 22, perdón, número 2 de la proposición número 22, si X es igual a 2Z y la velocidad de X es igual a la mitad de la velocidad de Z, entonces la cantidad de movimiento de X es igual a la cantidad de movimiento de Z. Corolario 2.1 de 22, si X es igual a 2Z y la velocidad de X es igual a la velocidad de Z sobre 2, entonces la fuerza de X es igual a la de Z. Proposición número 23, si los modos de algún cuerpo son compelidos a padecer una variación, entonces la variación siempre será mínima. y a continuación las reglas del impacto, o sea, estamos situados en la proposición, no la proposición, en el artículo número 46 de la parte segunda de Principia, las reglas del impacto son siete, solamente la primera es verdadera, su exposición se prolonga desde 46 hasta 52. Primera regla del impacto, no las leeré en su totalidad porque esta porción de la lección debe de estar resultando muy tediosa, entonces recuperaré un par de reglas y concluiré la exposición. Si existen dos cuerpos, denominemos a estos cuerpos X y Z, cuyas velocidades son iguales, X y Z se mueven en T sub cero, en conformidad con direcciones contrapuestas X hacia A y Z hacia B, X y Z colisionan en T sub uno, entonces en T sub dos, X y Z se mueven y preservan tanto X cuanto Z sus velocidades en conformidad con direcciones contrapuestas X hacia B, Z hacia A. Corolario de esta proposición, si existen dos cuerpos, X y Z cuyas magnitudes son tales que X es igual a 2Z y cuyas velocidades son tales que la velocidad de Z es igual, perdón, que la velocidad de X es igual a la mitad de la de Z, X y Z se mueven en T sub cero en direcciones contrapuestas con direcciones contrapuestas X hacia A Z hacia B X y Z colisionan en T sub 1. Entonces, en T sub 2, X y Z se mueven y preservan tanto X cuanto Z. Sus velocidades en conformidad con direcciones contrapuestas X hacia beta Z hacia alfa o bien X hacia B Z hacia A Por cierto, este corolario ha sido introducido por mí en plena conformidad con el espíritu spinoceano a vida cuenta de la obviedad del binículo existente entre 24 y su corolario El corolario no es otro que la proposición número 26 en conformidad con el orden expositivo de los principios de Spinoza. Y en segundo lugar, la segunda regla del impacto es la proposición número 25 según este orden expositivo si X es mayor que Z Z se desplaza hacia X y finalmente Z colisiona contra X entonces X preserva íntegramente su estado y Z en cambio es repelido por X en una dirección contraria a la anterior o sea a la del movimiento anterior de Z sin pérdida alguna por parte de Z de cantidad alguna de movimiento. Uy, perdón. ¿Cuál es el orden de las obras tratadas de este autor? Disculpen, no me había percatado de la pregunta de Oliver. No la comprendo plenamente. ¿Podrías explicar un poquito, Oliver? ¿Cuál es el orden de las obras tratadas de este autor? ¿Oliver? ¿Se me escucha? Claro, plenamente. Adelante. Bienvenido, hombre. ¿Cómo está? Lo que sucede es que no he captado plenamente el sentido de tu pregunta entonces ¿podrías explicar un poquito el sentido de tu pregunta? Estamos... ...de las obras tratadas de este autor. ¿Cuál es primera que la otra? O sea, ¿cuál fue escrita en primera instancia ante la otra obra? Ah, comprendo. Excelente, hombre. Excelente, entiendo. Anotaré la respuesta. Principia, aludo a los Spinocianos, fue editada en 1663. Los Principia Cartesianos, aludo a la versión latina en 1644, o sea, 19 años antes. Reitero, Principia, aludo a la versión Spinociana, la cual es axiomática, fue editada en 1663. Los Principia Cartesianos, en 1664. Ahora bien, la ética Spinociana fue póstumamente editada en noviembre de 1677. Entonces, Los Principia, por cierto, el único libro que el autor editó en su vida, con su nombre en la portada, con sus iniciales en la portada, su nombre no figura en la portada, figuran las iniciales de su nombre, o sea, B mayúscula, D minúscula, S mayúscula. Ese fue el único texto que él en vida publicó con sus iniciales en, perdón, la cubierta, no la portada, en la cubierta. La expresión apropiada es cubierta, en la cubierta. La ética fue póstumamente editada en el año 77, o sea, 14 años después. Perfecto. Respondí a tu pregunta. Perfecto. Con mucho gusto, hombre. Sí, sí, en efecto, y también está el hecho de que el libro póstume que supuestamente no se publicó, perdón, Oliver. No lo terminó, más bien. No lo terminó, el libro, se me olvidó el nombre, Los tratados políticos, no es así. El tratado sobre la reforma del entendimiento es un libro inconcluso, también se editó póstumamente en 1677. El tratado político es también un texto inconcluso, póstumamente publicado en 1677. Muy bien. Y para finalizar, tenemos muy poquito tiempo. Y con mucho gusto, hombre. Agradezco mucho la pregunta. Muy bien. Entonces, esto es muy interesante. Afloró en la sesión anterior, hacia el final, la multiplicación disposicional de la materia no procede de un núcleo desconocido, tampoco de un conjunto de latencias o de potencias, o bien según un sentido plotiniano o bien según un sentido aristotélico, sino del modo movimiento, motus en lengua latina. Aquella multiplicación es geométrica y se deriva de la recepción de los movimientos en sendas, regiones de la extensión materia, principia, parte número 2, artículo número 23. En esta medida, la naturaleza, según su sentido cartesiano, es racionalmente comprensible. De ninguna manera puede aseverarse con los escépticos que la naturaleza sea irreductible a las exigencias de inteligibilidad de la razón. Antes bien, estamos en presencia de una naturaleza concebida por el autor como susceptible de tratamiento cognitivo, puntualmente de acceso geométrico. La diversidad cualitativa de la cual naturaleza se funda sobre la multitud de las formas con arreglo al sentido geométrico de forma, o sea, figura. Las dimensiones de los constituyentes últimos de la materia, últimos según el orden cognoscitivo humano, los cuales no deben ser confundidos con los átomos según la tradición atomista doctrinaria, son aproximadamente idénticas desde el comienzo del universo. El día lunes anterior aduje el argumento cartesiano. Y también me referí muy precipitadamente a los elementos de la cosa extensa, los cuales son solamente tres. La materia fulgurante, o sea, la materia esplendente, la materia diáfana y la materia opaca. Principia 352. En efecto. Y por cierto, antes de concluir esta sesión, me permitiré leer una porción interesantísima del tratado sobre la luz, la obra inédita en vida del autor, o sea, de Rene Descartes, permaneció inédita hasta 1664, el libro que contiene la primera versión de la cosmología cartesiana. Primera precisión del célebre séptimo capítulo, en el cual el autor enunció las tres leyes de la naturaleza. La naturaleza ha sido producida por la causa primera en forma tal que posee leyes, en forma tal que aun cuando la naturaleza hubiese materialmente considerada, sido fundada en un estado de confusión total, tarde o temprano habría adquirido la organización que posee en el presente. O sea, habría podido ser tan caótica como el caos de los poetas cosmogónicos y con todo, tarde o temprano, habría adquirido la organización que exhibe en el presente. Esta es una aseveración sumamente impresionante como se atienda a la época en la cual fue enunciado el enunciado valga el pleonazo. Eso puede ser garantizado porque existe certeza acerca de que el universo ha sido creado con leyes impuestas por la causa primera a las cuales los acontecimientos naturales se adecuan, indefectiblemente se adecuan. Y una última precisión porque el tiempo se nos ha agotado. Saber que por la naturaleza no entiendo una diosa o alguna otra potencia imaginaria comparable con la fortuna, por ejemplo, denunciada como imaginaria en Las pasiones del alma, artículo número 145, un artículo en el cual el autor sostuvo una variedad teológica de determinismo, sino que me sirvo de esta palabra a saber naturaleza para significar la materia misma, o sea, para denotar la materia misma. en tanto que la considero con todas las cualidades que le he atribuido, comprendidas con simultaneidad, o sea, la materia en cuanto titular de inteligibilidad, y bajo la condición de que Dios continúe conservándola, o sea, a la materia según la misma manera con la cual la ha creado, ¿a quién? A la materia. Hasta aquí este formidable texto que figura en el punto de partida del séptimo capítulo del Tartado sobre la Luz, también conocido como el mundo de Ordenes Cartes, o sea, el Tartado Cartesiano acerca del mundo. Y con esta precisión elegantemente concluye la presente sesión.